Si vieron el video anterior, no estoy en mi casa y que por lo mismo no puedo grabar tranquilo y a lo mejor se escucha un poco de aire en el video porque no estoy en mi casa y de hecho estoy en un hotel con mi familia y pues por lo mismo no puedo grabar mi cuarto y el viento hace que se escuche un poco mal el video. Quiero pensar porque no he reproducido el primer audio del primer video que la ve, pero bueno, pasando a lo que nos importa, ¿cómo va a ser la tercera transformación del Sengoku Prime? La verdad, pues Railgame subió una foto, aunque se ve un poco borrosa, pero así la subieron para que no tuviéramos tanto spoiler. Va a ser una transformación como la del Satori o la del Satori Gold, donde es como un Susano en tu cuerpo, un Susano pequeño. Y también se parece a la de Sasuke, es la que tiene cooldown. Y pues me parece a la... Mira, Primero conseguí el Rinnegan normal y después conseguí ese y la verdad me parece súper bueno y obviamente lo voy a utilizar porque es muy bueno. Y pues sin más me pasó a retirar y gracias por ver. Y pues sin más me hace que lo subió. Y de Phúbio 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!